Se llevó a cabo la duodécima ronda petrolera para que empresas interesadas inviertan en la exploración y posterior explotación de ocho campos ubicados en la provincia de Sucumbíos, con lo que el Estado espera una inversión de aproximadamente mil millones de dólares. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, explica que desde marzo del próximo año se llevará a cabo el proceso de licitación bajo la modalidad de contratos de participación, es decir, el capital saldrá de las petroleras. Las empresas tienen que presentar en la oferta cuál sería la participación del Estado y la que presente mayor participación es la empresa que gane. De acuerdo a la constitución, eso no puede ser menor al 50%. Analistas como Ramiro Crespo y René Ortiz, quienes acudieron al evento, señalan que el contrato de participación es beneficioso para el Estado porque cada compañía, por ejemplo, se encargará de comercializar el crudo que produzca. Antes asumía el riesgo de que el Ecuador no le pague porque no tenía dinero, ahora básicamente el Ecuador sí le va a pagar porque de los 100 barriles que, digamos, produzca, se entregará 40 o 30 o lo que hayan acordado a la compañía como pago por lo que ha hecho. El Estado no arriesga plata aquí. El Estado no arriesga plata aquí. Un centavo. Según el ministro Pérez, ya existen compromisos de inversión en el sector petrolero por 2.200 millones de dólares luego de las convocatorias anteriores. Gracias. 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 Gracias.